Johanna López pidió la libertad de su primo Carlos Bonilla López, quien tiene cinco meses de estar en Amodelo acusado de tráfico de armas. Sin embargo, su familiar dice que se trata de un preso político. Mi familiar se llama Carlos Alberto Bonilla López. Él lo acusaron de armas, lo agarraron en enero y lo trasladaron para el sistema. Él está en máxima seguridad, reconocido como el infiernito, donde anteriormente ahí mismo lo tenía. Pues ayer tuvimos visita y lo que él me comunicó fue que no lo están sacando al sol, llegan a funigar y solo a él, en la celda de él no funiga. Todas las celdas lo funigan menos a él, ahí pues en la área de él. Y conforme que uno llega a dejar el paquete, uno llega a las seis y media y lo vienen pasando casi como a las diez de la mañana. No hay nadie y yo, pues nosotros preguntamos que por qué y solo los que nos dicen que es orden de arriba. Entonces, una vez yo discutí con el muchacho y le dije pues que yo necesitaba, yo llegaba temprano para salir temprano por el sol, por lo que a mí me hace daño. Pero él dice, son órdenes de arriba, no puedo hacer nada. Sí, él trabajaba, él lo agarraron cuando venía de Costa Rica. Sí, él estuvo allá, pero él se vino para el cumpleaños de su niña, para pasar un día y se regresaba, pero ya no pudo. Porque ese mismo día se dieron cuenta y él lo estaban esperando. Entonces, de esa vez nosotros no sabíamos nada de él hasta que fuimos a buscarlos allá al Chipote. Él ya tiene cinco meses estar ahí, ahí lo condenaron. Él me dijo ayer a un año, pero la abogada me parece que dijo que un año y medio. Él anduvo, primeramente lo acusaron de haber matado a un policía, a Hilton, Hilton yo creo que se llamaba. Pero a él más lo agarran porque él era de la juventud sandinista. A ver cómo golpearon, pues la primera vez a los ancianitos, pues entonces él se voltea. Johanna asegura que cada día es más difícil ir hasta la modelo a visitar a su familiar. Saber que vas a gastar, vas a un taxi y llevar las cosas es más caro. Entonces, ¿qué hace uno? Irse a las 5 y 20 para poder agarrar un bus del IVAN porque ya a las 6 ya no se paran ahí. Entonces, ¿qué hace uno? Irse oscuro a estar ahí a las 6 y media, llega uno a esperar hasta las 8. Para Noticias 12, Castalia Zapata.